La refinería de Barranca Bermeja puso en marcha la unidad hidrotratadora de gasolina, la cual permitirá entregar al país una gasolina de mejor calidad a partir de 2021 con menor contenido de azufre. Nos complace informarle a todo el país que hemos culminado de manera exitosa la intervención mecánica de la unidad Prime G o hidrotratamiento de gasolina. Hemos realizado cambios tecnológicos a los reactores, hemos reformulado y cambiado los catalizadores y sumado a una serie de trabajos que realizaremos en los próximos meses, nos permitirá entregar a partir del año 2021 gasolina a todo el país con máximo 50 partes por millón. Estamos comprometidos con la mejora en los combustibles que entregamos, sabiendo que esto redundará en que el aire que respiraremos los colombianos será un aire mucho más sano y mucho más limpio. La planta, que tiene una capacidad de procesamiento de 20.000 barriles por día, fue objeto de innovaciones tecnológicas al interior de sus reactores. Continuamos en darle continuidad a los procesos de paradas de planta, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad y trabajando de la mano con nuestras empresas aliadas. De esta forma, estamos contribuyendo a la dinamización de la economía, tanto de Barranca Bermeja como del país. Durante la intervención mecánica de la unidad, vinculamos a más de 200 trabajadores. Este logro lo hemos alcanzado a través de un trabajo colaborativo y sinérgico con toda la cadena de suministros del grupo empresarial, de forma tal que durante la intervención de la unidad, pudimos abastecer de gasolina al país sin ningún tipo de inconvenientes. Así las cosas, Ecopetrol entregará gasolina de máximo 50 partes por millón de azufre en todo el país en 2021.